¡Suscríbete al canal! 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 Le pego los controles originales, ya sé que no hay controles originales para PC Pero si hay controles que se asemejan a los originales, me voy a morir Solo aparezcan pinche haba enfrente para tapar Para llevar O por mínimo, denme pinche cajo de vida, ya me lo gasté A huevo, a huevo, te voy a capturar, te voy a capturar, te voy a capturar, te voy a capturar Llegale Ok A huevo No mames Tan rápido como recupero la vida, tan rápido me lo van a bajar, o sea No, voy a pinche darle Sí, saca la carina, con eso vas a... quítate Pinche vato, pinche vato No hay otra explicación Guavo, a huevo, gracias por ponerte en medio Más bien yo te puse en medio Quítate por favor, te anímate No puedes matar a esas madres, ve Ajá Ok, ya se está empezando a hartarme Y eso que leo juego un ratito ¿Cuántos? 5 minutos, otra vez aparece un hada Te va a capturar, oígame Creo que aquí siempre va a aparecer un hada Eh, supongo, a ver, llégale Ah, típico Paso de corazón, ok Soy un mato corriendo, oígame Mira, esa madres se abre, güey Creo que... no recuerdo cómo Pero aprietas esas madres de ahí Y tiene que salir de... Una sorpresa cautivadora Hola, soy en la caverna Güer, hijo de la pinche chingada Tengo cuatro corazones Ajá Ay, me salvé Me salvé, me salvé, me salvé Ay, hijo de tu pinche... Güey Ay, me caí Oh, fue para bien Caí aquí dentro, 50 rupias Muy bien No voy a volver a tu pinche caverna nunca, jamás Soy Peter Pan Me he matado Reviveme esta, por favor, gracias Tiene entrada, no sabía, voy a entrar Oh, típico Las entradas se hicieron para salirse, no para... Ah, cabrón Creo que puedo bajar aquí Vamos a ver, voy a guardar para no cagarla ¡Muchas gracias! Hay huevo, dos cofres ¿Qué hay en estos dos cofres? Hay tres opciones Rupias Bombas O Flechas Ni siquiera era un corosocito de vida Sé que siempre tiene que salir eso, o sea, no... Este, este, este huevo Es la ley de la huevo Es la subida más y sentido que he visto en mi puta existencia Ahora, pinche vato, pa' que te me traviesas, cabrón Me dedico a avanzar ¿Para dónde caigo? ¿Para dónde caigo? ¿Para dónde caigo? ¡Hora! ¡Hora! ¡No mames! Se me fue Mele Estoy llamando a la pizzeria de roba ¡Oh, que la verga! Me voy Me voy de aquí Puro pinche tiempo perdido, oígame No más No sé por dónde ir No sé por qué estoy grabando Pinches, por la puta madre, güey Pinches, piedras locas, váyanse al carajo ¡Puta madre! ¡Quítate! Puta ¡Wey! Al final, nadie Bien 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 No me dejan avanzar No hay problema Sabes qué, hasta aquí lo dejo ya ¡A la mierda! ¡A la mierda! Ya Chuparon 20